Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante, vamos rápidamente a la información. El secretario general del CENTE, Maestro Alfonso C. Pedazalas, y los dirigentes seccionales en reunión virtual definieron la agenda de cara al próximo ciclo escolar, impactado por la pandemia del coronavirus COVID-19, tras concluir el 17 de julio el receso magisterial, para responder al inédito desafío que enfrenta la comunidad educativa. Sin embargo, advirtió que reiniciarán actividades escolares hasta que existan las garantías y el semáforo epidemiológico en cada estado esté en verde. Recordó que el sistema educativo fue el primero en aislarse y será el último en dejar el confinamiento. Entre los temas acordados, dijo, están el realizar una campaña que evite la deserción escolar, concluir la encuesta para conocer las condiciones básicas de cada escuela, higiene, abastecimiento de agua y rehabilitación de drenajes, así como sobre la salud del personal, para identificar a quienes están en grupos vulnerables, edad, enfermedades y embarazo. El líder nacional del magisterio advirtió que la interrupción de la enseñanza presencial por la pandemia evidenció la necesidad de reactivar en el país la entrega de computadoras a los maestros, a través del FIDEICOMISO para el Programa de Apoyo a las Tecnologías para la Educación. En el encuentro virtual, además del tema de salud de los agremiados y el apoyo decente con México al entregar casi un millón de insumos de protección a profesionales sanitarios que combaten en la primera línea de defensa del COVID-19, se analizaron puntos laborales y de seguridad social, así como la agenda internacional en la que sindicatos de otras naciones compartieron su preocupación por el deterioro de los salarios y de los despidos del personal durante esta pandemia, circunstancia que no ha ocurrido en México, donde no ha habido despidos y se han consolidado las basificaciones. Finalmente, en relación con las fechas referenciales previos a la apertura de escuelas, estas son capacitación y consejo técnico escolar del 20 a 31 de julio, sanitización de escuelas e inscripciones del 3 al 7 de agosto y curso remedial y nivelación del 10 al 28 de agosto. Claudia de la llave, Centenoticias. Gracias por acompañarnos, esto fue Sendero Días al Instante, soy Rodrigo Maynes y recuerden que justo aquí y ahora está usted informado.